Que me suena el tambor por la raya y la flota por la madrugada Que me suena mi vieja guitarra cuando alguien por cuerda le canta en la noche de cada parada Que me suena un repique de barba y palillos siguiendo un compás Que me suena el cañil de la caña y la salve que sale del alma Que me suena el tambor cantar Que me suena la rueda de cada carreta por ese pilar Y por eso me gusta el camino, con mi gente lo paso divino Que a ti me parezca que siempre es igual Te aseguro que nunca es el mismo y sabes que si todos los van a tratar Y por eso me gusta el camino, con mi gente lo paso divino Que a ti me parezca que siempre es igual Te aseguro que el mundo es el mismo y sabes que si todos los van a tratar Que contentos han puesto los güeyes y el collero le vuelve a cantar Una copla que nunca carrega el camino de ida y de vuelta La juliana y el hace cruzar Sevillanas que suenan a ver y otra que hay que pararse a cruzar Que me suenan en esas mujeres Que hace coro cuando se detiene, con mi gente lo paso divino Que me suena la rueda de cada carreta por ese pilar Y por eso me gusta el camino, con mi gente lo paso divino Que a ti me parezca que siempre es igual Te aseguro que nunca es el mismo y sabes que si todos los van a tratar Y por eso me gusta el camino, con mi gente lo paso divino Que a ti me parezca que siempre es igual Te aseguro que nunca es el mismo y sabes que si todos los van a tratar Y por eso me gusta el camino, con mi gente lo paso divino Que a ti me parezca que siempre es igual Te aseguro que nunca es el mismo y sabes que si todos los van a tratar Y por eso me gusta el camino, con mi gente lo paso divino Que a ti me parezca que siempre es igual Te aseguro que nunca es el mismo y sabes que si todos los van a tratar Y por eso me gusta el camino, con mi gente lo paso divino Que a ti me parezca que siempre es igual Te aseguro que nunca es el mismo y sabes que si todos los van a tratar Y por eso me gusta el camino, con mi gente lo paso divino Que a ti me parezca que siempre es igual Te aseguro que nunca es el mismo Y por eso me gusta el camino, con mi gente lo hologre Y por eso me gusta el camino, con mi gente lo paso divino Y por eso me gusta el camino, con mi gente lo paso divino